En un corra de gallina, ¿y qué es lo que allí encontró? A una pavita fina, que un pavo le hacía el amor. Saltó la tapia el gitano con muchísimo talento y cuando se fue a dar cuenta, como un saco estaba adentro él. Con los dos, trajino, con los dos se enajó. Y el gitano, a la gitana, de esta manera le habló. Le echa le ginta al pavo y echa, le ginta al pavo que yo le echaría la pava, azucita, canela y clavo, que yo le echaría la pava, azucita, canela y clavo. Y estaba allí al pavo asado. La pava en el asado y llamaron a la puerta, verás lo que allí pasó. Entró un cibí con bigote. ¡Oh, qué miedo, chavo! Y llamaron a la puerta y verás lo que pasó. A ver dónde está ese pavo, a ver dónde está esa pava, porque tiene mucha guasa que yo no pruebe ni una ala. Con los dos, con los dos, con los dos se enajó, con los dos se enajó. ¡Olé! Y el gitano, a la gitana, de esta manera le habló. Echa le guinda al pavo y echa, le guinda al pavo que yo le echaría la pava, azucita, canela y clavo, que yo le echaría la pava. Azucita, canela y clavo, y echa le guinda al pavo y echa, le guinda al pavo que yo le echaría la pava. Azucita, canela y clavo, que yo le echaría la pava. Azucita, canela y clavo.